En la primera audiencia, la jueza de control, Esperanza Medrano Ortiz, dictó prisión preventiva oficiosa para el futbolista Renato Ibarra y sus allegados por ser imputados de violencia familiar y tentativa de feminicidio contra la pareja del jugador Luceli Chalá. Todos serán trasladados al reclusorio Oriente. Tenemos ampliado el término, como les comentaba, entonces, aproximadamente unos seis días tenemos nuevamente fecha de audiencia. Sinceramente, me reservo un poco mi opinión personal, nada más manifestando que es un tema delicado en el país. Las cuestiones de género me parece que estamos en una situación alarmante para las mujeres. Sin embargo, no puedo emitir mi opinión personal en este momento.